a tirarte la onda, cómo vas a hacer, cómo vas a responder, ¿no? O sea, no sé, probablemente nosotras como mujeres somos muy celosas, perceptivas y territoriales, igual que los hombres, por qué no decirlo, ¿no? Entonces, imagínate que de repente te dicen algo y no sé, ¿no? O terminas perdiendo la amistad, a lo mejor porque tu amiga es muy celosa y piensa que tú estás teniendo algo que ver con el marido y a lo mejor no es cierto. Es como, creo que también puede ser algo intenso. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes han logrado ser amigos de los esposos, esposas de las amigas? Te invito a que nos escribas. ¿Es posible tener una amistad verdadera entre hombres y mujeres o es que siempre está la intención de terminar en la cama? 682-3450, 619-688-2000. Ya saben que me encanta que nos escriban aquí a nuestro WhatsApp, que como pueden estar escuchando, está sonando con sus mensajes que estamos recibiendo y precisamente son estos los que voy a leer en este momento. Nos dice Gilberto, es todo lo que contrario a lo que mencionas, o sea, el carácter es determinante en una relación. Aguas, en estos tiempos hay mucho materialismo en algunas mujeres, sí, y también en algunos hombres, o sea, ¿por qué nada más, como yo lo dije, por qué nada más decir que ese tipo de situaciones suceden nada más con las mujeres? No, claro que también con los hombres. También hay hombres que buscan cierta cercanía con ciertas mujeres por la ventaja que puede llegar a suceder. En este momento donde también las mujeres están siendo capaces económicamente, hay muchas personas que precisamente sostienen una relación con alguien porque dicen ah, pues es que está chidísimo, o sea, yo puedo salir, me divierto, ella paga lo suyo, es más, a veces hasta me picha a mí, ¿no? Y a los hombres, muchos hombres les encanta la borrachera y entonces les es sencillo y hay muchas mujeres que tienen muchas necesidades emocionales y terminan pagándoles la borrachera. Entonces, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto? ¿Por qué nada más dejarlo en que las mujeres somos las únicas? Es como siempre la idea de que nada más las mujeres somos las únicas que sí, ¿no? Oye, me encanta porque, bueno, a veces se tardan un poquito, pero siempre me contestan. Ya levantó la mano otra persona que también quiere el iPhone X. Dios, es que siento que lo necesito, ya quiero ver el iPhone X, pero ay, Telcel todavía no lo trae. Dice, claro que sí, sí ha pasado, pero seguimos siendo los mejores amigos, seguimos conversando y confiándole uno en el otro, pues sabemos la situación de cada quien. La cosa es saber respetuar la situación de cada quien y no porque se quiera uno acostar a cada rato con ellas. El chiste de una amistad es el detalle, el mensaje, la confianza, el poder confiar sin temor a que vayan a dañar o la intención de dañar. A ver, pero una vez que ya te acostaste con la otra persona, no, no, no manches, o sea, eso no es amistad, punto. Si quieres dejarle la palabra de amistad por no meterte, por no comprometerte con una palabra más intensa, pues entonces tendrías que decir que son amigos con derechos, pero amistad, amistad, oye, uno no se acuesta con los amigos, ¿no? En teoría y si sucede en la práctica es porque no está queriéndose decir tal cual las cosas, no, pero es que uno no se acuesta con los amigos. Te acuestas con un free, te acuestas con un fuckbody, con un body code, con un amigo con derechos, con un amigobio, con un, no sé qué otra palabra ponerle, pero tal cual, no sé, porque, porque como la manera en la que, en la manera que lo pones es así como, ah, bueno, sí, pero y bueno, y luego nos, si nos llegamos a acostar, no pasa nada, ¿no? No sé, dice, nada más que no sé si es hombre o mujer, cuando no tengo sus nombres, por eso me, por eso no sé identificarles, ¿no? Dice, hola Roberta, es casi imposible, tengo una mejor amiga y siempre nos supimos todo uno del otro. Y el día que nos, que se nos pasaron las copas, nos dimos solo un beso y nos distanciamos al grado que hoy en día ni contacto tenemos. Bueno, tuve, pero la buena amistad va a estar más allá de la atracción física, sí. No, y aparte en tu caso, yo te podría decir, si realmente hubiera sido una muy buena amistad, ¿por qué no hablar y decir, oye, sabes qué? ¿Qué onda, no? O sea, fueron las copas, fue que realmente, pues sí siento algo por ti, fue que a lo mejor se me antojó y tal. Y no tendría que pasar a mayores si es que la amistad es lo suficientemente fuerte. Pero fíjate qué interesante, es como ustedes, es así como de, ah, no, sabes, como, ah, no. No, le saco, le doy la vuelta. Entonces, mmm, ahí quién sabe. Yo creo que las verdaderas amistades son relaciones que se trabajan y se esfuerzan. O sea, claro que hay desencuentros, claro que hay discusiones, claro que hay desacuerdos, pero tratamos de resolverlos, ¿no? Si nada más aventamos, pues a lo mejor es que no estábamos o la relación no era lo suficientemente maduro, ¿no? ¡Ay, amo esta canción, la amo! Dice, como dijo Arjona, no me enamoré de ella, sino de mí cuando estaba con ella. Eso es tan fuerte, ¿no? Esta canción de Arjona, que a ver si Jorge nos la puede poner, este, sí, intensa, ¿no? Dice, no me enamoré de ti, me enamoré de mí cuando estoy contigo. Creo que es la canción verdadera, ¿no? La frase que dice la canción. Y es cierto, ¿sabes? Es precisamente por esto, por lo que muchas personas, aunque es más común que se diga de los hombres, por lo que muchas personas están buscando cambiar de relación, porque la parte de lo que sienten y cómo son cuando están en el proceso de la conquista es lo que extrañan. Y entonces cuando llega ya un momento que la relación se vuelve como muy sólida, muy estable, es así como de, mmm, ya me aburrí, ¿no? Mejor voy a buscar otra vez la misma aventura y tal. Entonces, eso es totalmente cierto. La forma en la que nosotros nos sentimos cuando estamos con alguien más puede ser algo totalmente embriagador. Volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. La familia es la que siempre nos hace seguir de pie. Hoy todos estamos juntos con la familia. Por ello, las donaciones en efectivo que realices... Este, pues como se darán cuenta, Periscope se cayó. Voy a levantarlo. Periscope se cayeron. Perdón, perdón. Periscope se cayó. Ya volvimos, Periscope, perdón, perdón. Se cayeron. Tuvieron un viaje. Estoy respondiendo mensajes, eh. Estoy respondiendo mensajes. Ustedes escríbanme. Fíjate que aquí la mencionaron y es, no me enamoré de ti, sino de mí cuando estoy contigo, pero no sé cuál es. La mencionaron aquí esa frase, no sé cómo se llama la canción. A ver si sale algo así, pero... No me enamoré de ti, sino de mí cuando estoy contigo. No me enamoré de ti, sino de mí cuando estoy contigo. Estás más protegido que nunca. Porque estar protegido es tu derecho. Cámara de Diputados por México. Sexta décima tercera legislatura. México. Tierra de tradiciones ancestrales. Bellas artes. Y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad. Nuestra cultura. El Senado ha tenido la ley. Nos quieren mandar un comentario. Lo pueden hacer por WhatsApp. Ay, no les he puesto ahora el WhatsApp, ¿no? No les he puesto el WhatsApp. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahorita lo pongo. 52.664. Cuatro. 50 minutos. Y usted va a cruzar a la Unión Americana. San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas. 40 autos por lado izquierdo. 20 por Ruedelín, 10 centros y mínimo en el Club UC peatonal. Hotel cuenta con 11 puertas abiertas. 40 autos por puertas regulares. 15 Ruedelín, 10 centros y mínimo en el Club UC peatonal. Continuamos con Íntimamente con Roberta. Aquí, en RCL 1470, la radio. Que te escucha. Señor Alberto Elen, ¿sigues ahí? Mi vida precioso, hermoso. El hombre más guapo de todas las noticias. El reportero más guapo. ¿Sigues ahí? Te reconecta a la era del romance y te reconecta con tus sentidos a través de Rincóncito Bohemio. Walter López te invita a delitar tus oídos con la mejor música romántica. Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. Regresamos y bueno, este, a ver, voy a ver, voy a poner orden aquí en tantos whatsapps que he recibido. Este, nos dice me gusta que hablen abiertamente y si te apujos con lo bonito que es. Pues muchas gracias. Este, dice, a mí me hace el día de recibir ese mensaje. Ah, el de los buenos días. ¡Claro! Claro que sí, es padrísimo recibir ese mensaje de buenos días y buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y nos dice, Roberta, si hacemos la reunión de la de escuchas, a la mejor conocemos a nuestra próxima pareja. Ja, 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 ja. ¿Qué te diré? Según recuerdo, en este whatsapp tú has dicho tener pareja. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Cuando uno tiene pareja y anda buscando otra pareja es porque no está completamente feliz con la que tiene. Entonces, ¿qué tal si mejor primero terminamos a, este, a la pareja que tenemos, estamos libres y luego buscamos otra? Independientemente que sea en la reunión o donde sea. Eh, Venus. Hola, Roberta, sí se puede ser amigo solo si tu amigo es gay. Ja, 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 ja Inconsciente. Siempre me ayudas a traicionarme. Dice, voy a terminar de leer el mensaje de Venus. Gracias. Hola, Roberta. Sí se puede hacer amigos solo si tu amigo es gay o él o ella. No son de tu gusto. De otra manera siempre cabe la posibilidad. Pues sí. He de decir que yo tengo muchos amigos. De hecho, tengo más amigos que amigas, pero la mayoría son gays. No, pero sí. Bueno, en mis tiempos tuve un amigo por muchos años. Muchísimos años. Creo que tuve dos amigos así. Y resultaron después de muchos otros años que, bueno, sí, ya habían estado enamorados de mí. Entonces, es una nueva experiencia saber si es diferente tratar de tener amigos cuando estás en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 10, ¿no? Y así sucesivamente. No, bueno, me encantó Venus. Vamos. Ya, ya dije lo de... Hola, sexóloga. Tengo una pregunta. ¿Por qué a mi esposa le duele cuando tenemos intimidad? Después se siente mareada y le duele su abdomen. Abdomen. No, abdomen. Este, ¿por qué le duele cuando tenemos intimidad? Se siente mareada y le duele su abdomen. Pues mira, puede ser muchas cosas. Puede ser desde que tenga hipertensión y entonces después de el orgasmo queda este dolor de cabeza, que también se le llama cefalea sexual. El por qué le duele el abdomen puede ser lo mismo que les decía. Hay una cuestión que se llama inflamación pélvica crónica, que tiene que ver con que los tejidos de nuestra pelvis están consistentemente inflamados. Y muchas veces esto es porque, aquí ya sería una pregunta directamente para ti, si tú eres eyaculador precoz y consistentemente sucede que ella no llega al orgasmo, entonces puede estar inflamada de forma tal en que cada vez que tienen relaciones, se queda con la inflamación por no llegar a tener un orgasmo. Entonces, son diferentes los aspectos y las posibilidades, por lo que te sugiero ve con un ginecólogo o ginecóloga. Este, tenemos otra, o bueno, tenemos una llamada, 682-3450-619-688-2000. ¿Quién nos habla? Hola, buenas tardes, Roberta. Habla de Patas. Patas, ¿qué nos quieres decir? Tenemos pocos minutos, ¿eh? Porque sé que... La relación de amistad de hombre y mujer existe mientras uno no esté casado, porque ya cuando estás casado, pues ya tu mejor amiga tiene que ser la esposa y tu confidente y todo. Exacto. Cuando estás en una relación de amistad que no son novios, nada más pura amistad, yo digo que ya al medio año ya nos tiramos los chuchos, ¿no? Pues me atrás y ya, si se rompe la amistad, pues ya se rompió. Pero no, no creo que exista la amistad sin que tengas una intención de sexual o atractiva con la persona. O sea, sí existe, pero no vas a involucrar lo sexual. Ok. Sí, lo sexual ya lo vas a involucrar a los tres meses, al medio año, ya al año y a los dos años, pues ya no existe, pues, el atractivo sexual en la amistad antes de casarse, pues. Pero bueno, entonces, rescatando las ideas es, idealmente tu pareja tendría que ser tu mejor amiga y es muy probable que exista este atractivo o que por la misma relación al paso de algunos meses haya la intención de hacer algo más, ¿verdad? Ah, no, sí, pues, y ya si no hay algo más, pues, yo creo que ya la amistad también va a separarse un poco. ¿El interés se va a perder? Sí. Muy bien, gracias, patas. Dale, vale. Y, a ver, este, creo que tengo más comentarios, tengo un mensaje, bueno, este, dice Ernesto, yo sí tengo amigas que hasta hemos salido a pasear y nunca ha pasado de ahí, el problema es que mi esposa nunca lo ha creído. Así incluso hasta amigos se nos han insinuado, pero, pero no es pura amistad, muy bonita. Eh, nos hacen preguntas, sexóloga, ¿qué pasa si tu pene crece cada día un centímetro? ¿Es normal? Sexóloga, ¿qué pasa si tu pene crece cada día un centímetro? No, no entiendo esto. Este, oigan, como que hoy escribieron cosas muy extrañas porque no les entendí o mi atención anda muy extraña, pero, no, no, o sea, no puede estar creciendo cada día un centímetro, ¿no? Eso es la primera vez en más de 12 años que, que escucho eso, ¿no? Muchas gracias por, eh, todos los mensajes. A ver, eh, respondo este más. Hola, Roberta, creo que sí se da tener solo amistad, pero no se da tanto. Creo que se da más tener amistad con derechos. Yo tuve una amiga con la cual conviví algún tiempo. Era solo amistad, pero yo quería entablar una relación más seria y cada vez que lo intentaba ella me cortaba la vuelta. Ahora nos dejamos de frecuentar por nuestros trabajos y, pues, creo que tenemos planes diferentes. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas. Elfa, buenas tardes, Roberta. Realmente, si tienes un buen amigo o buena amiga, creo que vale la pena que la valores como tal. Creo que vale la pena que seamos lo suficientemente honestos ante las situaciones que estamos queriendo con la otra persona. Y, este, si verdaderamente es una amistad, tendrá los elementos necesarios para que podamos trabajar con ellos y entenderlo, ¿no? Si no, muy probablemente es que alguno de los dos estemos jugando un juego oculto donde probablemente querramos tomar ventaja de esto. Muchísimas gracias por todas sus participaciones. Hay cosas que todavía quisiera platicarles, pero el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias a Jorge que hoy estuvo en cabina acompañándonos, poniéndonos estas canciones. Y gracias a todos los comentarios que ustedes nos hicieron. Mañana regresamos en punto de las 12 con más, aquí en Íntimamente con Roberta. Hasta pronto.